M-M-M-Miguel Dime si me quieres para la noche o para volver Mamá quiero que seas clara y sin dramas Solo quiero saber Que es lo que ha estado pasando entre los dos Como tú, ninguna y como nadie y yo Ven y juntemos las ganas en mi cama como la última vez Dime si me quieres para la noche o para volver Mamá quiero que seas clara y sin dramas Solo quiero saber Que es lo que ha estado pasando entre los dos Como tú, ninguna y como nadie y yo Ven y juntemos las ganas en mi cama como la última vez Te llamo, me llamo, nos vemos mañana, ya sabes en dónde Primero un secreto y ahora todos lo conocen Dímelo entonces, ¿por qué escondes lo que yo no? Cuando estamos celebrándonos en habitaciones Una misión prohibida En la que ya no hay salida Yo no supe cómo fue Pero como quiera me enredé Yo lo sé, tú lo sientes Tenemos la sed Sabemos que solo volvemos por lo bueno que fuese Solo hay una manera para que me pidas que vuelva Ya no importan los otros Sé que no eres niña buena Tú y yo solos con mucho calor hasta que salga el sol Porque juntos estamos mejor No me digas que no Dime si me quieres para la noche o para volver Mamá quiero que seas clara y sin dramas Solo quiero saber Que es lo que ha estado pasando entre los dos Como tú, ninguna y como nadie y yo Ven y juntemos las ganas en mi cama como la última vez Dime si me quieres para la noche o para volver Mamá quiero que seas clara y sin dramas Solo quiero saber Que es lo que ha estado pasando entre los dos Como tú, ninguna y como nadie y yo Ven y juntemos las ganas en mi cama como la última vez Edigece la comida Dime si me quieres para la noche еще Pero que es lo que ha estado pasando entre los dos Como tú, ninguna y como nadie y yo Sentemos las ganas en mi cama como la últimaZ Gracias por ver el video.